Pues estamos aquí en un pequeño descansito con cuatro foreros de Poker Red, Fairey, Steve, Varosky y Riot, así que bueno, vosotros dos seguís en el torero, tú también, ¿cómo vas? Acabo de morir, sí, te la cuento, puche a Kato por tres ciegas, yo tengo en ciegas pequeñas A3 suited y la ciega grande me cubre, yo tengo algo como 85.000 que serían 20 ciegas o así, nada, y tengo un forer equity, pucheo Y imagino que va a foldear un montón de manos, se pone a pensar, piensa un rato, piensa un rato y tiene dieces, no sé qué piensa tanto, me paga y nada, tengo el 30 y no sale, estándar y muerto ¿Y Varosky? Pues ando ahí con 250.000, que no está mal todavía y bueno, tengo a los guiris a mi derecha, están súper gordos, así que a ver si nos estacamos contra uno y ya ¿Tú ahora, Rayota, estás en la mesa A3? Sí, la TV Taibo me han puesto, he estado con Pastor y tengo 210, me he doblado, bueno, he ganado un bote que he eliminado un short ahora mismo Me ha puseado en la SB 75 suited o 79 suited, he pagado con Ray10 y nada, y bien, me estoy dando unas cuantas hostias con un guiris que hay por ahí Y nada, en verdad la mesa está paradita, menos con él, que somos así los que más estamos jugando botes, pero bien, por ahora bien, vamos por encima a la media ¿Y tú, Steve? Yo ayer caí en el último nivel, nueves contra Ray y en el River le tiran el Ray y un bote bastante grande de 45.000 puntos, así más o menos, y nada que hacer, los flips son los decisivos y no los ganamos Bueno, pues a los dos que siguen, el foro de PocaRed les desea suerte Gracias